Bienvenidos a la cancha del estadio del tecnológico, no es el tecnológico ya no es, es el... ¿Cómo se llama el estadio de Monterrey? ¿El gigante de Agüero? ¿El gigante de Cerro? ¿Quién sabe? En el estadio de Reggio, allá donde se casa con sus primas, vamos a los rayos en el que se visitan los rayos de Monterrey a la pandilla que está en tercer lugar de la tabla general, empato con los rayos que por diferentes goles van arriba en segundo lugar, y en primer lugar van los tigres, se me fueron los tigres por unos empates que tuvieron las derrotas en fin, pero bueno, este es partido en el cual vamos a visitar al Monterrey, el Necaxa, que se para de una manera así con los Fernández, Guzmán, Alvarado, Raider, todos estos jugadores en un 5-3-2 Alineación, ah no, perdón, es un 4-4-2 diamante, formación diamante Vamos ahí, arrancamos el encuentro entre los rayos de Necaxa y la pandilla de Monterrey Toca Raider, abre para González, para Jairo, atrás, Monterrey que es una de las mejores plantillas del fútbol mexicano actualmente, pero anda muy mal, o bueno, el fútbol real anda muy mal en Monterrey, anda mal, o sea de inicio pensábamos todos que iba a competir por un lugar en la liguilla, pelear los primeros puestos pero, cuidado aquí, pero la verdad es que no la verdad es que no, anda mal este, la plantilla es de la más cara, si no es la más cara, junto con la de Tigres es, pues si, jugadores carísimos, tops, no, por así decirlo, de nivel medio, obviamente o sea, top medio, no vamos a decir que son de, uff, un Cristiano Ronaldo, un Messi, no, no, no un Mbappé, no, son jugadores buenos, de calidad, si, de que se pueden comprar al fútbol mexicano no, y ni así, y ni así, con todos sus jugadores, tiene un plantel, basto, no, de Monterrey pero no le ha servido, en esta temporada, y acá arranca González para Álvarez, no, llega el balón, se lo quita muy bien, Píriz, pero vuelve a perder lo Píriz, ah, tiene nombre de un mapa, filtro ya, Pereira, nuevamente se lo roba, pues este, ah, es como se llama ataca Monterrey, bien, Necaxa defiende, trata de buscar el balón, lo roba muy bien la defensiva de Necaxa, si está partido bastante, inicia bien, ambos equipos, Monterrey quiere presionar mientras que Necaxa trata de salir con balón controlado, pues se acerca media cancha, cruza media cancha filtro de la pelota, no llega, le roban bien, hacen la cobertura, prácticamente el partido está ahí, uy, se la roba, ahí viene, no llega, uy, todavía la tiene, filtro de balón, aquí tiene Necaxa, Necaxa aguanta, 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 tira a un lado, por la meta de Hugo González, no lo he contratado, creo que no, y eso fue otro equipo, no me acuerdo si es Hugo González, el tiro rasante pasó, no cerca, más o menos, despeja el arquero, al área, alza en medio de la cancha, deja botar, Reeder la tiene, pasa, Avanza, aguanta la pelota, taconazo, perfecto, cambio de juego rasante, tiene Pereira, abre, hace un recorte, se quita uno, sigue avanzando, quita la pelota, para, llegó un, ya un, quintre, ay, atrás, ay, Monterrey a intercepta la pelota, muy bien por la defensa regia, al fin de los reyes, nuevamente recuperando, el Necaxa, busca afastosamente, buscar un hueco, sale por la banda, aguanta la pelota, sigue, sigue, controla, aguanta, sigue más, hace el tiro, tira, le robota, tira, tamponado por el arquero, González, Sido González, otra bien en casa, pero, González rico por aquí, Monterrey, filtra la pelota, allá viene, sigue, aguanta, se quita uno, allá va, va a entrar solo, va a entrar solo, va a entrar solo, no, no, muy bien, uy, cuidado, la pierde aquí, cuidado, atrás, con el arquero, uy, casi era un gol, autogol, casi era, la salva el raya, la salva el raya, la salva el raya, el por el Necaxa, Lalo Fernández, le estaba escapando el balón, de última instancia, nuevamente, otra vez, los rayados, entro al área, remate, Lalo Fernández, cae un puñetazo, deja ahí, suelta el balón, Necaxa sale, filtra la pelota, aquí viene, nuevamente, rayados, se recupera, se crece la presión, aquí viene el equipo de Monterrey, la pandilla, sigue, viene, toca la pelota, no, sirve, viene la fiesta, Necaxa, aquí está, atrás, Dávila, sigue con el balón, abre, 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 ahí, ahí, es que se va, sigue, se va, 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 tira, bien parado de González, de Hugo, buena parada de González, muy bien, otra vez, en el verde, el fideo, se entra, no llega nadie, dice el balón, le dice, saque de banda, para el Monterrey, Monterrey que tuvo una época oscura en los noventas, bueno, los noventas perdieron los dos miles, eh, llegó una final, sí, que la perdió contra el Atlante, eh, luego en los dos miles, casi desciende, estuvo en problemas de descenso, más o menos, por esas épocas, ah, cuidado aquí, cuidado aquí, pero se recuperó, le hicieron una buena inversión, y bueno, ha estado ahí, ganó un título, uno o dos títulos, me parece, un título, me parece, perdió otros más, pero aún así, vimos a Monterrey, estando en finales, con una buena plantilla, todo eso, pero ahorita anda, pues, bajón, no, anda bien, bajón, yo creo que se recuperará, si no, en este torneo, en el siguiente, yo creo que, si alcanza a calificar, puede ser peligroso, si no, bueno, planificar mejor el torneo para los rayados, en el siguiente torneo, en la siguiente competición, está hablando del fútbol real, obviamente, de la liga real, y no sé, si mantienen al técnico, no creo que mantengan al técnico, yo creo que va, va a irse, bueno, aquí la roba a Álvarez, aquí viene Álvarez, a velocidad, frena, hace recorte, hace muy bien, se quita dos, se desmarca, perfecto, tira, y Chueco, tiro, tiro Chueco, bueno, lo que digo, Monterrey, eh, se anda mal, sí, no hace Monterrey que esperamos, pero bueno, Necaxa, sorprendió, ha sorprendido, este, ahí va, ahí va, poco a poco, tranquilos en hacer ruido los rayos, eh, han liderado la tabla, pero entonces ya, este, ya, no sé si ya siguen siendo líderes, pero yo creo que califican a Necaxa, en la liga ya es otra cosa, no sé cómo le vaya a ir, pero veo, veas que estoy de la revancha, jugulística, unas, dos finales, o tres finales ha perdido, o han jugado tres finales, y a ver, perdió una de, con, con Pumas, dirigiendo Pumas contra Tigres, perdió la, aquella final contra la América, ¿no? cuando dirigía Cruz Azul, cuida aquí, filtra la pelota, aquí entra, Reño, tira, no llega, se levantó, todavía, tira, disparo, labra la pelota, todavía aquí llega, buen recorte, por la banda, viene Pereira, hace recorte, nuevamente, manda servicio, no llega, cuidado aquí, los rayos tocan la pelota y se acaba, el primer tiempo, el estadio, del, del, del gigante de acero, digo, de acero, estadio bonito, estadio bonito, estadio bonito, el, ahí, el, 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 de, de Monterrey, estadio bonito, sí, grande, moderno, dándeme que no tengamos el medio completo, para el dos mil, cuantos, cuantos, dos mil veintiséis, sí, verdad, si no, gusta, bueno, también, tenemos estadios modernos, del estilo viejo, la mayoría, el Azteca, puede ser grande, pero vamos, es un estadio que fue en el 66, cuidado aquí, una, una pedrada, le dio un arquero, supo controlar, muy bien, aguanta, perfectamente, Monterrey, come mucho cabrito, carne asada, son pacíficos allá, la cerveza, Tecate, creo que es de allá, la Tecate, ¿no? ¿Para dónde es? Cuidado, cambio de juego, uy, pierde el plato en la casa, aquí vienen los rayos, en contragolpe, uy, buena recuperación, otra recuperación, otra recuperación, tuya, mía, te la he presto, no te la he presto, me la quedo, y se la doy un compañero, piedra plato acá, ahí viene, uy, buena barrida, dice el árbitro, falta, ahí viene el árbitro a marcar, amarilla, para Team Raider, el capitán del equipo, no es que exista, antes, viene ahí la barrida, ah, destiempo, pudo ser de más, pudo ser de roja, pero dice el árbitro, amarilla, falta, va a cobrar el tiro libre, tiene el tiro libre, y a las manos, le va a hacerles, Monterrey atacando más, se ha visto mucho mejor que el encaxa, en este partido, prácticamente, es peligro el gol, cada constante que llega el Monterrey, pero el encaxa, tiene lo suyo, allá viene, uy, vuelve a robar, el cuadro de regio, tiene, otra vez, pierde la pelota, aguanta, muy bien, esa hoja, la camiseta, cuidado, barrida, y se le da el árbitro, siga, tiene el control, rayados, presiona la salida de los rayos, está en ese tanto, Raider, para Benitos, Guzmán, a ver por Guzmán, tiene aquí abierto a Banda, a Preira, hace un recorte, cambio de juego, fue erróneo, cuidado, que recupera el Monterrey, Ortiz, Ortiz, Ortiz sigue, Ortiz la pierde, bien, Raider, todavía, recupera a Ortiz, nuevamente, rayados, presiona mucho el encaxa, no lo deja salir, aquí viene otro golpe, filtro de la pelota, no llega nuevamente, González, rayos, está encima de los rayos, los rayos, defienden como pueden, tiene el autobús atrás, ahí, cuidado, cuidado, puede haberse una falta, una falta, ahí, deja ser jugada, se puede ir, puede ser una amarilla para Raider, cuidado ahí, cuidado ahí, le rebota, le rebota, tira, Lolo, se salvó, el cuadro de la Caxa, a cambio, el equipo de Monterrey, se ve mucho mejor en la cancha, el cuadro rayado, la Caxa, no sé cómo salir, en estos instantes, queda en el minuto 32, se ve más peligroso de Monterrey, en esta, en esta etapa, aquí viene, nuevamente, otra vez, otra vez, la Caxa, trata de salir, tocando la pelota, busca espacio, busca que Monterrey corra, busca abrir, atraer, atraer la marca, atraer la presión, busca, controla, mide cancha, aguanta, le llegan dos, marca uno, cambio, abre el juego, otra vez toca, muy bien, pero no, muy bien, la de vino a la jugada, el Piris, aguanta la pelota, nos da, busca un receptor, aquí encuentra uno, Molina, sigue Molina, viene a marcarlo, ahí, pide la pelota, Amparo Ortiz, que se fue a la banda, sube al ataque, centro, remate, no llega, bien, la defensa de la Caxa, está defendiendo como gato, por acá arriba, cuidado aquí, aguanta Riaño, toca la pelota, muy bien, para, no sé cómo se llame, aquí viene, Álvarez, el Fideo, hace el corte, cuidado, marcan dos, busca, uy, mal pase, mal ejecutado, en esta cuestión, sigue, otra vez, los rayos, a defenderse, como pueden, el Monterrey, sale muy bien, van, bajan todo el Nencaxa, baja ahí, toca, toca, toca el Monterrey, el Nencaxa está recuperado, no puede, nuevamente, los rayos, centro, el rayado, remate, y a un lado, de la puerta, del lado Fernández, cambio del equipo, Regio, el Nencaxa han hecho cambios, busca, están marcados, presiona el Monterrey adelante, el rayado, está jugando su partido, está haciendo un buen partido, los rayados, el Nencaxa, busca otra vez, salir, del atolladero, cada pocos minutos, trata de buscar, una jugada, que les dé, que les dé, algo, un empate, pues, igual, se mantiene en la tabla, pero, cuidado aquí, cuida la plata, no llega, no llega, le brota, despeja a tiempo, González, todavía, nuevamente, los rayos, pierden la plata, los rayos, Monterrey, aquí viene, justamente, es un partido, todo mira acá, todavía, viene acá, uy, adentro la plata, bien, toca, muy bien, aguanta, tarde salir, Nencaxa, único por el décado de los 90, que ganó, dos títulos, tres títulos de liga, dos seguidos, aquí es el ante Cruzul, el siguiente ante Celaya, y el último, ante la Chivas de Raya de Guadalajara, en este torneo, con el ganado de la Chivas, eliminó a los tres equipos de Jalisco, a Tecos, al Atlas, y al Guadalajara, en la final, prácticamente, uy, pierde la plata aquí, va a recuperar Ortiz, ha sido su partido, nuevamente, rayados, abre, para González, abre, cuida, cuida, cuida la plata, marcan dos, le bien robada, al Alvarado, toca, toca, pierde la plata aquí, ante Ortiz, sigue, nuevamente, marca Alvarado, le roba la pelota, abre para González, Jairo, para Álvarez, 85, busca un milagro aquí, jugar, abre para Reaño, Reaño, recorta, Reaño, uy, le pierde la pelota, nuevamente, Montaray, saca, saca el balón lejos, a media cancha, se da pocos minutos, 87, aguanta la presión del rival, aquí vienen los rayos, Guzmán, abre para allí, van a, no más conozco, me, uy, Treviño, pierde la pelota, y aquí viene Montaray, contra el golpe, nuevamente, una barrera infortuosa, se quita uno, con dos más, Montaray, aguanta la presión del rival, Reader, le roba la pelota, en su distancia, queda un minuto, un minuto, filtra la pelota, solo, ahí va, va a entrar al área, va a entrar al área, entra, va a tirar, Peralti, Peralti, a favor de los rayos, y hay cambio, del equipo de Necaxista, de una vez, cambio de rayos, para aguantar tiempo, para hacer tiempo, vamos ahí, Treviño sale, entra, Vais, aquí más sale, aquí más entra, entra, Gallegos, el Pipe, y entra, Le Pereira, entra aquí, Rilfo, Necaxista tiene una oportunidad, en este tiro penal, de último minuto, ya no hay más tiempo, se va al árbitro, el gordo no puede creerlo, y lo amonestan, a Montes, la barrida, llega ahí, a destiempo, se lleva al jugador, Hugo Fernández está esperando, el tiro, casi, sale, Daniel Álvarez, y sale, Pereira, y Treviño, entra, Rilfo, y lo demás, y en el tiro penal, Riaño, tira la oportunidad, aquí viene, donde va a tirar, tira, despacito, gol, los rayos, gol, de Lecaxa, se va, tirado el triunfo, el Lecaxa, en el último minuto, de penal, una jugada milagrosa, y adiós, el Monterrey, se acaba de conocer puntos, Lecaxa, se lleva los tres puntos, ahí, ante el estupor del público, Monterrey, tenía para más, tenía el partido, casi, casi, pero Lecaxa, una defensa histórica, una defensa, memorable, del Lecaxa, se lleva los tres puntos, en la cancha, el Monterrey, Lecaxa, uno, rayado cero, gol de penal, de Claudio Urreño, partido, en el cual, vemos a Hugo González, cabeza bajo, ahí, saben que tiene el partido, en la mano, sabían que eran, que eran mejores, pero el Lecaxa, supo aguantar, defensivamente, y una jugada, una sola jugada, lograron el triunfo, al ganar, uno a cero, bastante, 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 emocionante el partido, o sea, fue presión, agobiando, el Monterrey, teníamos jugadas, fallábamos, el Lecaxa falló, nos falló, cuando pudo, Hugo Salsa, en su punto, es un tiro, chafísimo, chafísimo, o sea, bien ese partido, uff, tuvimos oportunidades, sí, pero Monterrey, empezó a mejorar, o sea, tuvo más, Monterrey, miren esta, hijo, esa, salió cerca, 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 pero bueno, nos esperamos, en el próximo video, que estén bien, un saludo a todos, pasan lo bonito, lo vemos en el penal, en la jugada, las últimas, y aquí el penal, que comentan, jugadores, y reño, hasta pronto, adiós, bye bye, bye, bye,